Buenas amigos, soy el Capitán Danny Avila de Taco Marine y Hammer Time Sport Fishing. Hoy vamos a hablarte de un producto extraordinario de Taco Marine, que es el nuevo Grand Slam 800 Antenna Mount. Amigos, este nuevo producto de Taco Marine facilita subir y bajar su antena de abajo del barco y no tener que subirse en la banda para subir o bajar la antena. Un producto excelente de Taco Marine para su seguridad y su seguridad de tus pasajeros. Este nuevo producto facilita que no tienes que subirse en la banda del barco y puedes trabajar todo de abajo del techo. Amigos, adicionalmente a este producto, Taco Marine está sacando un nuevo producto que es el Grand Slam 900, que es la misma base, pero viene para su luz de ancla. El mismo mecanismo, el mismo sistema de subir y bajar de abajo del barco para no tener que subirse en la banda. Gracias amigos, para más información sobre estos nuevos productos de Taco Marine, por favor visíntenos en tacomarine.com. Soy el Capitán Danny Avila de Taco Marine y Hammer Time Sport Fishing. Gracias. Gracias.